¡Hola Zumbamico! El día de hoy te voy a compartir tres hábitos, tres aspectos, tres perspectivas que nos destruyen nuestra autoestima y cómo mejorarlos. ¡Vamos allá! Mi nombre es Santiago. En el día de hoy te voy a compartir tres aspectos que afectan, que destruyen nuestra autoestima. Antes de empezar cabe resaltar que no soy un experto, no soy psicólogo, simplemente estoy compartiendo en mi experiencia aspectos que me han afectado y que todavía hago, que todavía cometo, pero estoy haciendo estrategias, estoy empezando a tomar acción para cambiar eso que no quiero en mí, ¿cierto? O eso que quiero mejorar, ni siquiera es que no quiero, que quiero mejorar en mí. A los que están por primera vez en este canal, bienvenidos, los invito a suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Como saben, este canal es de este personaje de Santiago y los temas que toco más acá es el deporte, es el ejercicio, crecimiento personal, los deportes extremos, vienen vídeos de deportes extremos, de clavados, de lo que me gusta y vamos a ver que en el proceso de hacer ejercicio, en el proceso de hacer lo que nos gusta, en ese proceso, mientras que estamos mejorando, cambiando, hay aspectos que nos afectan, que nos destruyen y no nos dejan avanzar. Estos aspectos se los voy a compartir hoy. Hay muchos, los compactes, los comprimí en tres, que para mí son los más influyentes. Ahora la autoestima, que es la autoestima, desde mi perspectiva, mi opinión, mi punto de vista. El autoestima es básicamente la imagen que tengo de mí. ¿Y qué hago con esa imagen? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué hago con esto que poseo? También considero que hace referencia mucho el valor de uno. ¿Qué tanto valor tengo? Para mí, no ni siquiera para los otros. ¿Qué tanto yo valgo para mí, no para los otros? ¿Y qué hago con ese valor? Vamos con el primer hábito. El primer hábito es no invertir en nosotros mismos, no invertir en mí. Yo creo que este es el hábito más importante, más importante de todos. Por lo general, nosotros no invertimos en nosotros mismos. Puede que si gastemos cosas en nosotros mismos y que hayan costos referentes a nosotros, pero no, pero no invertimos en nosotros. Ah, es que hay veces algo a comer, o hay veces algo a rumbear, o hay veces algo con amigos, o cuántas veces nos regalamos un curso para mejorar en nuestras habilidades o pasiones. ¿Cuándo vamos a un curso de desarrollo personal? ¿Cuándo vamos y hacemos un análisis en nosotros y mejoramos eso que tenemos, ese cuerpo, esa mente? ¿Cómo mejoramos eso todos los días? Entonces, ese es el más importante porque no todos invertimos en nosotros o invertimos en cosas, o invertimos desequilibradamente, invertimos demasiado en algo, invierto mucho en mi pasión, invierto mucho en lo que amo, pero bueno, y mentalmente, en desarrollo mío, en habilidades de comunicación, en habilidades de relaciones interpersonales, en habilidades de expresión corporal, inteligencia emocional e inteligencia financiera. Yo creo que esta es la base de un buen autoestima, es invertir en nosotros. Constantemente estar leyendo, investigando, aplicando, haciendo, cosas que queremos, cosas que en realidad, que en realidad tienen valor, virtudes, valores, creencias, sí, en ética, comunicación, mejorar el planeta, mejorarnos a nosotros mismos, cómo, cómo le hacemos. Obviamente, obviamente, bueno, ¿cómo lo soluciono? Listo, invirtamos en nosotros mismos. Es muy importante, yo creo que hay varias facetas donde invertir en nosotros mismos, hay muchas, muchas, yo creo que en un video no nos alcanza para decir todo en donde podemos invertir y en donde podemos mejorar, pero tengo una idea de dónde debemos de mejorar y considero que es donde está nuestra sombra, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos, se nos hace difícil, qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que le tememos, qué es lo que nos da dificultad. Yo creo que ahí, ahí es donde debemos de invertir y ahí va nuestro crecimiento, en nuestra sombra, alumbrar, alumbrar esa sombra, literalmente, alumbrar ese, esa oscuridad que tenemos en ciertos aspectos. Puede que, voy a poner un ejemplo, para mí es muy fácil sentir, intuir las cosas, pero mi comunicación, papi, soy una panguana, entonces yo sé que en mi comunicación debo de mejorar, yo sé que debo de ir y mejorar mi comunicación conmigo mismo, cómo me comunico conmigo mismo primero para comunicarme con el resto, qué cosas me digo, qué creencias tengo acerca de eso, qué, qué, o sea, en donde está mi sombra, ahí me debo de mejorar. Yo considero que debe de hacerse todos los días algo específico a lo que tú quieras mejorar, ¿cierto? Si mi salud no está bien, pues esa es mi sombra, debo de mejorarla, debo de hallar la manera de mejorarlo y disfrutar ese proceso. Disfrútelo, disfrútelo. Segundo hábito que destruye nuestro autoestima. El segundo hábito es no descansar bien, no descansar bien. La mayoría de gente que hace ejercicio no tiene en cuenta o no tiene el conocimiento, no sabe que nosotros construimos los resultados del gimnasio descansando. Nosotros construimos los resultados del gimnasio descansando. Escúchelo de nuevo. Eso quiere decir que, claro, vos vas y le colocas tensión, le colocas estrés a los músculos en el gimnasio, los rompes fibrillas musculares. Entonces, sí, pero en el descanso yo creo mi fuerza, yo creo los resultados, yo creo los músculos. Todo eso viene en el descanso. Y yo creo que eso viene relacionado con muchos aspectos en la vida. Yo puedo consumir mucha información mentalmente, pero si no tengo un tiempo de reflexión para interiorizar eso y hacerlo, es muy difícil, muy difícil mejorar. Y muy difícil tener una buena imagen. Y qué tanto hago con mucha información, pero no la interiorizo, no la acoplo a mí. Y eso se hace en el descanso, en estática, en la reflexión, en la calma. Y pues en otras palabras, si no descanso. Si las horas de sueño no son las adecuadas, si el espacio en descanso no es el adecuado, si hay mucho ruido, si hay mucha luz, si hay muchos electrodomésticos, si mi descanso no es bueno, mi rendimiento, así sea físico, mental, va a ser malo. Y mi imagen, si yo me levanto, si yo me levanto, es que ni siquiera es de mala gana. Si yo no descanso bien, me voy a levantar de mala gana, literalmente. Si yo no descanso bien, al otro día no voy a tener energía, ni disposición, ni actitud, ni nada para enfrentarme al día. Y lo primero que veo en el espejo, cuando no descanso bien, es esa persona cansada, ojerosa, que le falta energía. Y me voy a mirar al espejo y voy a decir... Me voy a decir mil cosas de lo que está mal en mí y en lo que está pasando en mi vida. No tengo la actitud, no tengo la energía para deslumbrar, para decir, para levantarme con una sonrisa, para levantarme energético y decir, wow, wow, vamos allá, gracias por este día. Me levanto con una sonrisa, leo, me tomo un tecito, respiro aire puro, camino, cositas así hacen la diferencia. Pero para hacer eso, debo de descansar bien. Ahora, obviamente, como lo mejor, hay que descansar bien, hay que ver dónde estás durmiendo, hay que ver el espacio. Silencio, necesitamos oscuridad, oscuridad para dormir, silencio. Si duermes con el celular al lado, en la almohada, con el computador en la misma habitación, con televisor, con play, con aparatos de todo tipo, no va a... Si es listo, si dormimos, pero el descanso completo no se va a obtener. Todas esas frecuencias electromagnéticas nos afectan, nos afectan, nos afectan. ¿Dónde duermo? La luz, el sonido. ¿Cuántas horas estoy durmiendo? ¿Qué hago antes de dormir? ¿Qué hago cuando me levanto? Descanse bien. Eso es un súper aspecto que nos influye mucho en nuestra autoestima y cómo enfrentamos nuestro día y la imagen que veo cuando me levanto en el espejo. Eso es súper importante. Y si no descanso bien, baila. Va a ver... Voy a ver desastre cuando vea el espejo. Tercer aspecto. El tercer aspecto es buscar aprobación de los demás. Buscar aprobación de los demás para hacer algo, lo que sea. Yo he tenido un tiempo, lo digo desde mi experiencia, algo muy íntimo. Hubo mucho tiempo. Bueno, uno lo hace. Hay veces, entre comillas, uno siempre busca a alguien que te diga sí, sí, así es. Sí, sí, por ese camino. Sí, sí, ve por acá o que te guíe, te tome la mano y vamos que es por allí. O no le encantaría. A mí, a cualquier persona. Bueno, a cualquier persona creo yo que le encantaría que lo guiaran en la mayoría de cosas. ¿Cierto? Entonces uno está buscando que lo guíen, que lo aprueben, que le digan sí, por ahí sí es, sí, esto es, sí, esto es lo que es. Pero buscar esa aprobación nos limita en nuestro accionar, nos limita en lo que hacemos. Demasiado. Si yo estoy pasado de kilos y si me veo al espejo y me siento gordo, me veo al espejo y siento que me voy a estallar de lo gordo, que estoy pasado de kilos, en fin. Yo sé que debo de hacer algo para mejorar mi cuerpo. Porque ese es mi vehículo, ahí estoy todo el día. O sea, no me puedo salir de este y coger un Ferrari y dime en ese Ferrari, ¿no? Me tengo que montar en este, en este, ¿qué le pongo? Como un Volkswagen, un escarabajo, un, un carro gordo, pues, un carro gordo. No me puedo, no me puedo, no me puedo cambiar de cuerpo así de fácil. ¿Sí o qué? En este vehículo estoy, entonces tengo que mejorar ese vehículo. Y no tengo que decirle a mi esposa, a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, a mi amiga, a mi mejor amiga. Oíste, ¿será? Oíste, ¿será que que me tengo que poner a hacer ejercicio? ¿Será que el ejercicio sí es bueno? ¿Hago ejercicio o no? Hay cosas, hay cosas que nosotros sabemos y no las hacemos. Y, y cuando voy y busco la aprobación me limito. Además, por, por el estado de, el, el estado mental, emocional, físico de la otra persona. O sea, si yo estoy, si yo estoy pasadito de kilos y la otra persona está más pasada de kilos que yo, me va a decir, no, ve, ve, tapo en ese ejercicio, mira, yo estoy, ve, mirame, y yo me siento una maravilla, yo me siento una maravilla. Me limito en mi accionar, ¿cierto? Y eso me va a perjudicar demasiado, demasiado, porque yo sé que tengo que hacer algo y lo siento y creo que esa es la verdad y ese es el camino. Vaya, hágale. Pero si lo escucho, si escucho a la otra persona, si voy, le digo, sí, mira, qué pensás, de esto, lo otro, me limito y no hago lo que en realidad quiero. Y yo digo que los demás nos pueden afectar, sí, pero qué tanto poder le das a eso, qué tanto poder le das a otra persona que te afecte. Yo creo que cerrarse completamente al mundo y, ay, nadie me afecta, nada, nada me afecta, nada me, yo creo que es, no tiene sentido, hay que sentir, hay que escuchar lo que dice la gente. Creo que escuchar la opinión de los demás está bien y reflexionar. Obviamente, qué tanto poder le doy a esa opinión de la otra persona. Si le doy poder, no le doy poder, si cojo lo que me sirve o me apuñalo porque lo cojo personal. En fin, cómo le hago para mejorar, buscar aprobación en los demás. Acción. Hacer. Hacer. Yo creo que esto me lo repito a mí, yo creo que este video es como para mí. Esto me lo repito para ahí cien mil veces, muchas veces, casi que a diario. Si tú sientes que algo está bien, que ese es el camino, esa es tu creencia, que eso es lo que amas, que esa es tu pasión, que es ahí por donde te tienes que ir, papi, mami, hágalo. No le de vueltas al asunto, hágalo. Quiero empezar este nuevo proyecto, hágalo. Ah, que yo quiero tener un supercuerpo, empiece ya diez velitas, diez lagartijas, push up, lo veo. No importa el tema que sea, quiero ser el mejor de esto, o quiero irme por acá, o quiero hacer este viaje, o quiero irme de retiro, o quiero irme a estudiar esto, hágale, empiece, llame, textee, tome acción de lo que usted quiere, porque al esperar una aprobación de los demás, no importa la edad que tengamos. Yo conozco gente de 60 años todavía esperando una aprobación del hermano, del tío, del amigo, del papá, de la mamá, y no está mal, pero eso tiene resultados, y eso afecta la visión de mí, mi autoestima, mi imagen, no tengo decisión de cómo me veo, de cómo acciono, de lo que hago, vaya ya. Otro puntico es, antes de empezar esa acción, esa acción es porque ya lo pensaste más de una vez, y ya lo tienes claro y lo has vivido y lo has sentido más de una vez. Hay que aceptar esa condición y pongo el ejemplo del cuerpo porque pues este canal es de cuerpo y estamos haciendo, y estamos mejorando nuestro cuerpo, estamos creando un cuerpo que queremos. Estoy pasado de kilos, eso ya lo he pensado mucho, lo acepto, acepto, abrácelo, listo, estoy gordito, estoy gordito, lo acepto, estoy gordito, estoy gordito. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Acción, igual ya tome acción, sé que estoy pasado de kilos, ¿ahora qué hago con eso? Vale, yo sé que tengo que hacer ejercicio. Bueno, empiece, ya, eso es todo. Les recuerdo que hay muchas cosas que podemos mejorar todos los días, pequeños pasitos, detallitos, en nuestra vida nos guían hacia el éxito, entre comillas, nos guían hacia una vida mejor, nos alinean con la felicidad, con la abundancia, hay muchas cositas pequeñas que podemos hablar, y que pueden mejorar nuestra vida, en general. Eso fue todo por el día de hoy, les recuerdo, dale al botón de me gusta, dale a suscribirse, suscribe, dale a la campanita, si quieren que les llegue videitos como este. Te mando un abrazo, muy buena energía, espero que este video te sirva, y que, y que cojas información, si te sirve, y empieces a, a utilizarla. todo este conocimiento está en todos lados, literalmente, hoy tenemos la posibilidad de, de inmensidad de conocimiento, pero cuánta gente en realidad lo aplica y lo hace. Vaya, hágalo, eso es más sabio que el que sabe, hacer, sabio, es el que hace, no el que sabe, diría yo, o bueno, lo leí en algún lado. Te agradezco por estar acá, un gran abrazo, nos vemos en la próxima, chavalín, pingüín. Puf.